La Fiesta 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 A mí mi padre me dijo, a mí mi padre me dijo, porque bandera pidió. Bandera, banderita. Bandera, bandera, hecha de tela y colores, vale más que las flores y todos los profesores. Mi bandera, 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 bandera. Bandera, banderita. De la patria mía, bandera, 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 bandera. No te quedara favorita, bandera, 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 bandera. ¡Ah! 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 No se quedará solita Banderas, banderitas Banderas, banderitas Ay banderitas Qué manderita, qué manderitas Banderas, banderas Oye mi banderita No se quedará solita Banderas, banderitas Eh Cuando tú sientas deseos De ponerte a llorar Llámame a mí Dímelo a mí Yo te comprendo Cuando tú pienses Que nadie se acuerda de ti Piensa en mí Que segurito estoy También pensando en ti Cuando la noche y sus sombras Llenen tu alma de soledad Mándame a buscar Que yo te sé mi mar Si antes que tú llego yo a fallecer No vas a padecer Pues contigo estaré Aún en espíritu Y si en el cielo el Señor No vas a padecer Si antes que tú llego yo a fallecer, no vas a padecer, pues contigo estaré, aun en espíritu. Y si en el cielo el Señor me dejara en donde protegerte a ti, con Él me nomaré y jamás le hablaré, pues Él sabe muy bien que yo te comprendo, te comprendo, te comprendo. ¡Ajá! ¡Fabroso! Esto no es pa'l bailador, esto es pa'l que lo sienta, gózalo con su sabor, afro criollo se presenta. Un criollo se encontró, asistero africano, el criollo preguntó, ¡Es verdad! Somos hermanos, el africano contestó, ¡Es verdad! Moricano, pues el criollo le dijo, un rumbo tú y yo por favor. Esto no es pa'l bailador, esto es pa'l que lo sienta, gózalo con su sabor, afro criollo se presenta. Un criollo se encontró, asistero africano, el criollo preguntó, ¡Es verdad! Somos hermanos, el africano contestó, ¡Es verdad! Moricano, pues el criollo le dijo, un rumbo tú y yo por favor. Esto no es pa'l bailador, esto es pa'l que lo sienta, gózalo con su sabor, afro criollo se presenta. ¡Ajá! ¡Ajá! A la humbache, machen, afro criollo se presenta. 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 Este ritmo está de moda Vamos a bailarlo ahora Este ritmo está de moda Vamos a bailarlo ahora Amarren bien a sus parejas Péguense bien las orejas Es un poquito pambichao Tirando de medio lado Pero siempre para adelante Este ritmo está de moda Vamos a bailarlo ahora Este ritmo está de moda Vamos a bailarlo ahora Este es un ritmo excitante Vamos todos a bailar Y ahora van a gozar Ahora van a gozar Con este ritmo picante Ahí la mano Suavecito Bien a pambichao Ajá Oye Suavecito Apambichadito De medio lado Así Y ahora vamos Cuidado Seis churriau Coe tumbao Soba Seis churriau Coe tumbao Soba la soba Seis churriau Ahí Coe tumbao Seis churriau Coe tumbao Coe tumbao Coe tumbao Cuidado Y raba Así na ma Seis churriau Para adelante Coe tumbao Hey Seis churriau Coe tumbao Que bueno está Seis churriau Coe tumbao Seis churriau Coe tumbao Seis churriau Así na ma Seis churriau Coe tumbao Cuidado 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 A pomada libre Así Así Las damas aquí Y ustedes ahí Ajá Coe tumbao 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 Yo no tengo lágrimas Se me acabaron en sufrimiento por un amor Y ya yo no sé sufrir Pues la amargura y el desengaño me han hecho daño Ah, pero es mejor así Porque si vuelve mi corazón a enamorarse No tendrá que tener temor De que de nuevo sienta dolor Al destrozarse Amor No hay tal cosa Pregúntaselo a la rosa De esas que son primorosas No hay tal cosa Amor No hay tal cosa La vida ha logrado conmigo Al decirme la realidad y el olvido Amor No hay tal cosa Que yo te digo que no hay tal cosa Y te lo digo a mi mamá Contigo solo he sido realidad Amor No hay tal cosa Sabroso 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 Nunca volveré a querer 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 Pero que nunca, pero que nunca, pero que nunca volveré Oye, nunca volveré a querer Nunca volveré a querer Te lo digo que la vida ha logrado conmigo A decirme lo malo Nunca volveré a querer Cosita buena Venga a bailar como Magdalena Nunca volveré a querer Conmigo California California's my way any day Ooh, I'm going in that highway right away Ooh, I've got my bags packed and I'm well on my way I should be there In the month of the day Yes, I do I really, really want to go there But face it Until you've been there You haven't been nowhere California California's my way any day Ooh, I'm going in that highway right away Ooh, I'm going in that highway right away Ooh, I'm going in that highway right away I know I feel blue But soon all of my dreams are going to come true You watch and see now California's my way any day Ooh, I'm going in that highway right away Ooh, I'm going in that highway right away Ooh, I'm going in that highway right away California, here I come Oh, California, here I come We've got to go We've got to go We've got to go Oh, I've got to go I've got to go I've got to go Someone waiting for me California Ooh, ooh, ooh We've got to go I've got to go I've got to go Oh, I'll be got to go Oh, I can't go Oh, yeah, I won the love Hay mucha gente envidiosa, todos me quieren ver mal Esa gente tan viciosa, se creen que me van a tumbar Pero que a mí no me importa, yo siempre me estoy preparado Con mi collar de colores y mi pal pelo colorado Como un manchete en la mano, la siente en potencia atrás Yo vengo con todos los hierros, para adelante caminar Pero que a mí no me importa, yo siempre me estoy preparado Con mi collar de colores y mi pal pelo colorado Llegué, yo llegaré con mi santo San Miguel Llegué, yo llegaré con mi santo San Miguel Con un manchete en la mano, la siente en potencia atrás Yo vengo, yo vengo con todos los hierros Y para adelante, para adelante caminará José Llegué, yo llegaré con mi santo San Miguel Llegué, yo llegaré con mi santo San Miguel Llegué, yo llegaré con mi santo San Miguel En ello llegaré con mi santo San Miguel Son Miguel Son Miguel Con mi santo San 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 Miguel me tira fluido oye que me tira fluido yo sé con San Miguel llegué yo llegaré con mi santo San Miguel llegué yo llegaré con mi santo San Miguel a la bien de la caridad y a San Miguel yo le pido, yo le pido que me den salud bien como el José llegué yo llegaré con mi santo San Miguel llegué yo llegaré con mi santo San Miguel con un machete en la mano la siete potencia atrás yo vengo con todos los hierros pa'lante caminará salen de la caridad yo le pido que me dene y me dupen yo le pido y que me dene y como el señor que me dene Gracias.